Llegó el día esperado por muchos. Autoservicio La Quinta anunció que a las 2 de la tarde de este 29 de noviembre será el sorteo del vehículo cero kilómetros que será entregado a uno de sus clientes. Queremos invitarlos hoy a nuestro gran día, el gran día que tanto estábamos esperando. Hoy va a ser el sorteo de nuestro gran premio para todos nuestros clientes. La Quinta quiere agradecer su fidelidad de tantos años para todos nuestros clientes. Qué hermoso hoy en Navidad recibir este gran premio. Asimismo, anunció que aún hay tiempo para participar, pues el sorteo de este carro será a las 2 de la tarde. Invitamos a todos nuestros clientes a que todavía tienen la oportunidad de venir y participar. Y les informamos que hoy va a ser el sorteo, a las 2 de la tarde vamos a sortear este gran premio. Un hermoso vehículo, qué regalazo en esta Navidad que nos da Autoservicio La Quinta. Muchas gracias a todos nuestros clientes y los invitamos, todavía hay oportunidad de participar. Autoservicios La Quinta premia la fidelidad de sus clientes a través de este premio e invita a la comunidad para que no se pierdan la premiación.